San Luis Beltrán fue un misionero en el año 1551. Este santo misionó en las regiones selváticas del norte de Colombia. Nació en Valencia, España, en el 1526. Tuvo el honor de que su abuelo sacerdotas era confiar a Santo Tomás de Vallebuena. Y estos grandes hombres de Dios los emitió siendo extremadamente humildes, practicando la obediencia en grado heroico. En las comunidades religiosas hay un cargo muy enorme e importante. Este se encarga de formar los futuros religiosos. Se llaman maestros de novices. Ejeció ese cargo en España, en su comunidad de padres dominicanos, casi por 30 años. Era muy estricto y exigente, pero sabía dar las órdenes con tan gran bondad y amabilidad que todos sus súbitos lo amaban y lo estimaban. Para librarse del deseo de sobresalir ante los demás, colocó en la puerta de su habitación un gran letrero con esta frase de San Pablo. Si lo que busco es agradar a la gente, ya no seré servidor de Cristo. En 1562 fue enviado como misionero a las tribus de indios en el norte de Colombia. Cuando llegó no sabía hablar sino el español. Pero Dios le concedió el don de lenguas y en poco tiempo aprendió a hablar en los idiomas de sus indígenas de una manera tan admirable que nadie se explicaba cómo lo había logrado. Pero sus más peligrosos enemigos eran ciertos colonizadores españoles que cometían toda clase de injusticia contra los indígenas y que al ser reprendidos por el santo misionero se propusieron eliminarlo. Primero le ofrecieron un vaso de refresco que contenía un fuerte veneno. Él le dio la bendición al vaso y este se rompió en muchos pedazos. Los indios narraban que un colono quiso disparar su escopeta contra el misionero y que la escopeta estalló, retorciéndose su cañón y quedándose en forma de cruz. El santo tenía una fe capaz de conseguir milagros. En 1569 fue llamado a España a seguir formando los futuros misioneros. A este les insistía que el arma más poderosa para ganar almas es rezar mucho y hacer sacrificios. Y les repetía que las buenas palabras del religioso deben ir siempre acompañados de buenas obras. Porque si con el mal ejemplo destruimos los buenos, sembramos como la predicación, eso es fatal. Salud Beltrán murió el 9 de octubre de 1581.